hola drogues del espacio hoy les traigo unos consejos bien interesantes para mejorar el sonido de sus vídeos están listos utilice un micrófono la valier que es un excelente aliado para mejorar la calidad del sonido en tus vídeos puedes sujetarlo en tu ropa o bien fijarlo con un clip no te preocupes no necesitas ser un experto para usarlo sólo asegúrate de ubicar bien el micrófono cerca de tu boca esto garantizará una mejor captación del sonido y evitará ruidos no deseados recuerda que la voz es clave en cualquier producción audiovisual prueba diferentes configuraciones puedes ajustar el nivel de volumen la sensibilidad del micrófono y otros parámetros para obtener un sonido óptimo así lograrás que tu voz destaque reduce el ruido ambiental ya que puede ser un enemigo del buen sonido procura grabar en un lugar tranquilo como éste sin ruidos molestos si no es posible puedes utilizar programas software aplicaciones de edición de audio para reducir el ruido de fondo recuerda que el sonido es tan importante como la imagen no subestimes la importancia del sonido en una producción ya que puede transmitir emociones crear atmósferas mantener la atención de tu audiencia así que no dejes que el ruido arruine tu mensaje que la fuerza del buen sonido los acompañe hasta la próxima droides del espacio